Hola a todos, desde el taller nos acaba de llegar una moto, que ya veis aquí, ya la reconocéis, K75, K100, K1100, puede ser una de estas. Esta es una K1100, voy a pasar para adelante para enseñarlo rápidamente y os enseño la versión, es una LT. Ya veis, un carrenado XL, bien recogida, altavoces incluso. Aquí tenemos la mini antena, aquí tenemos el reloj, el nivel de gasolina, temperatura. La pintura es original, se ve muy muy bien, es una pintura especial, fijaos aquí el emblema, se ha quedado un poquito dañado, por este lado igual. Y bueno, me ha gustado el comienzo porque si os fijáis, ambos vehículos son del color y matrícula Islas Baleares, que no Ibiza, sería Islas Baleares. Este tiene matrícula BC y este sería DB, este sería posterior de la matriculación. Aquí tenemos la cola de escape, original, ABS por un lado, ABS por el otro. ABS funciona y ABS no. En estos primeros modelos que incorporaban ABS, era habitual que dieran cierto fallo. En cuanto a lo demás, la veis, completamente original. Ahí tenemos detrás BMW R80ST Sanglas, que me trabo. Y en este caso tenemos la recién llegada con una ITV, pues caducada de hace 5 años. Alguna pegatina más. En el baúl, en el cofre tenemos los documentos. Y ahora la pasaremos para el taller. Entonces, la idea con esta moto, fijaos, os voy a enseñar una cosa. Esto es el freno, ¿verdad? Parece la manita de embrague, es decir, el freno no acciona. Lo tenemos que purgar, reparar, etc. Por lo demás, ya se ve un estado sano. La moto está estrictamente original. Fijaos el amortiguador trasero. La verdad que es especial, a ver si enfoca. Pone ahí Vogue, BMW. No sé si es el original, parece que sí. Número de chasis, estaría aquí, también en la chapita, todo en su sitio. La moto se ve que no ha sufrido golpes, quizás alguna caidita muy poco relevante. Así que se encuentra en muy buenas condiciones para customizar. Kilometraje, lo enfocamos, 83.000 kilómetros. Y no se ha aclarado, pero fijaos aquí, el número de colectores. Es 1, 2, 3 y 4. Así que esto lo convierte en una K100. Las 75 tienen tres colectores. Y la cola de escape sería muy similar a esta. Por lo demás, chasis, depósito, asiento, llantas, etc. Son intercambiables entre una y otra. Y otra mención acerca de este asiento, así como curiosidad. Es un asiento tipo estadounidense. Este tipo de asientos se instalaban mucho en las Honda CB4, años 70, en las Boldor también, en las Goldwing, de los años 80. Y creo que se llamaban como Queen, por la forma de, no sé si era del asiento, de corona o algo, pero creo, si no recuerdo mal, que a mí me corrija, que se llamaban King o Queen, este tipo. Entonces ahora la paso al taller. Aquí hemos conseguido vaciar este acceso, pero tenemos cierta complicación en la zona centro que tenemos un poco caos. Es decir, mucho proyecto junto con ganas de entregarlo en proceso de homologación, a punto de terminar, etc. Aquí, por ejemplo, depósito, tapas laterales y colín de una moto que tenemos aquí, que es la CBX 1000 Ceuta, las seis cilindros que estamos customizando. Pues justo, recién recibido carrocería. Ha llegado la moto, así que ya que estamos lo muestro. Instalamos fotos y vídeo final para este proyecto, así que estad atentos. Luego aquí, CBR900 Matrícula Murcia, con un escape WRP. Ahí tenemos un Yoshimura, que sin duda es un escape clave para este modelo. Honda más Yoshimura, éxito. Y vamos a pasar por aquí, una moto Gucci, que en breve empezamos, y esto es lo que quería enseñaros. Voy a pasar para el otro lado para tener una mejor vista. Notaciones finales, esta moto la tenemos en proceso de homologación. Y esta es una K1100 RS, el modelo más deportivo y cilindrada más gorda de la marca. Son numerosas reformas, faro, velocímetro, aquí tenemos los testigos. Se respeta la ubicación original de la llave. Aquí tenemos los puños originales, y por los que los vamos a cambiar, que son unos de la marca Bitwell. Luego ya, retrovisores de puño, por fijar y regular, a gusto o requerimiento del cliente. El cliente no es de San Sebastián, vive por el sur de España. No vamos a dar ubicación exacta por confidencialidad, pero bueno, lo vamos a regular de la mejor manera posible. Limpieza quedará por hacer. Aquí hemos hecho una restauración de llantas, ya veis, frenos Brembo. Esta moto está muy sana, se repintó, por supuesto, se restauró en general, pero fijaos que hasta conserva las pegatinas de ABS. El asiento, ¿qué opináis? Ya sabéis que lo de la cinta es para homologar en biplaza, justificar como con el asidero la doble plaza. Por este lado, enseñamos el amortiguador deportivo, soporte de matrícula, con sus luces de intermitencia. Y fijaos qué gracia, otra de Islas Baleares. ¿Qué pasa con las K100 que tenemos en Península? ¿Son todas de las islas? La verdad que curioso. Aquí tenemos otra, pero le falta la I, de Barcelona. K100, que en breve empezamos igualmente. Esto lo voy a apoyar aquí, en el asiento. Y os voy a enseñar otra BMW K que tenemos por aquí. Esto es una K100 Baumeister de Wolf, un preparador alemán. Puede asemejarse a una BMW K1, pero no lo es. Es una moto súper, súper, súper especial. A nivel de estas Dresdas o de la Rigman, ya sabéis que tenemos motos bastante especiales. Pues bueno, pasamos por aquí. Y otra matrícula Barcelona. Está ahí 50-50, ¿verdad? Dos de Islas Baleares y dos de Barcelona. Pues esta la tenemos modificada. Aquí tenemos el kit de la homologación con el que acudiremos a ITV. Ya hemos instalado. Y fijaos qué buena pinta. Un asiento biplaza, la misma cinta, para justificar el doble pasajero. Un faro de 5 ¾ pulgadas, si no recuerdo mal. LED, horquillas invertidas de R1. El año no me acuerdo, pero será en torno a 2007-2008. Depósito de gasolina. Lucirá mucho mejor. Ahora lo tenemos un poco polvoriento porque justo tras este muro, ya sabéis que está el taller y que suelta bastante polvo. Entonces, una de las tareas más importantes es, o no importantes, que tenemos que hacer frecuentemente es limpieza general. Y aquí tenemos entonces una K100. 100 caballos rondan estas motos. Ya veis que posición deportiva, sin manilares, horquillas invertidas más reducidas. Los reposapiés, homologada para dos plazas, escape deportivo. En este caso el cliente no quería unos neumáticos de carretera, sino que le puso unos más mixtos, se podría decir. Tienen bastante taco, pero bueno, la verdad que por índices agarran muy bien. Y siempre que preguntáis los neumáticos, y que no suelo acordarme, porque no es que solamos escoger siempre los mismos neumáticos, hay muchas marcas, muchos modelos, pues aquí lo veis. Un Scorpion Rally STR. Y en cuanto a las medidas, espero que estéis viendo bien. 130, 80, radio 17. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? 65 V. Poco sombría esta zona. Pues aquí tenemos esta K100, que enseguida, ya sabéis, limitar para el Carneta 2, que es un modelo limitable. Ojo, las K75 son todas limitables, pero las K100, las hay unas que sí y otras que no. Las que tienen 100 caballos no son limitables. Las hay con 90 y tantos, que no sobrepasan el tope del Carneta 2, con el que se reduce la potencia más o menos a la mitad. Y estas sí serían limitables. Así que tenéis que mirar muy bien la BMW K100 que estéis considerando, si tenéis Carnet A2. No me enrollo. Proyecto BMW R100R. Estas son, pues, ya sabéis, las dos grandes favoritas a la hora de customizar. Motor Boxer, cuatro en línea, restauración total, se podría decir, y restauración total igualmente. Este proyecto para un cliente francés, como curiosidad, piloto de avión. Y, pues eso, en este caso, llantas de radios, monobrazo, monoamortiguador, chasis artesanal, epoxi, manillar cambiado, bloque motor con pintura anticalórica negra. Aquí no se ha escatimado. Manillar de estos gruesos, con torres cambiadas. Si queréis aquí manillar, tomar referencias. De la marca Magura. Mandos simplificados, los típicos puños Bitwell, el retrovisor de puño, y acompañado de esto que mola tanto el conjunto, que lo tienen tanto esta como esta otra, de intermitente MotoGadget con retrovisor de puño. Todo el conjunto homologado. Esta moto, tal cual la veis, pasará ITV. Tenemos que revisar el sonido del escape, que no exceda los decibelios. Si se pasa, se colocará la cola de escape. En este caso, tal y como la veis, pasará ITV. Porque aunque la veáis con matrícula a Valencia, esta moto se ha vendido para un francés, para un cliente francés. Y ya, de hecho, esta matrícula queda inservible, porque él tiene ya la suya propia, que nos hará llegar el día final, cuando venga por ella. No sabremos... No tenemos todavía la fecha definida. Todavía queda terminarla, pruebas, etcétera. Le comunicaremos. Viene, colocamos matrícula en su presencia. Y una Cafe Racer Spirit más, que va para Francia. Voy a asomarme a la parte frontal, que seguro que queréis verla. R100R. De esta tenemos algunos vídeos publicados. Y luego ya, depósitos artísticos, cascos artísticos. Otro ahí. Esta es la Litchi Bike, la Cafe Racer Spirit número 0. Y la tenemos expuesta y en un pedestal. Hablando de BMWs, voy a enseñar una última. Casi se me cae el móvil. Y para ello pasamos al taller. Aquí la tenemos. Esto lo hago súper rápido, no os voy a aburrir más. R50-5, K1100RS, al igual que teníamos aquí detrás, que la muestro rápidamente para refrescar, aquella azulada. R1200R, que no, que esta es una R1200ST, que estamos customizando y convirtiendo, adaptación de depósito, etc. Otra R100 y una R1150GS. Así que ya veis el taller. Parecemos especialistas BMW, 1, 2, 3, 4, 5, las que estamos terminando y llegan, pero no. Ahí al fondo también se encuentran a Motoguchi y ya sabéis de los demás vídeos, Instagram y demás, que somos un taller multimarca, multiestilo. K100, K1100RS, aquí la tenemos, depósito original, hemos comprado el colín, con el asiento ya hecho, el sistema de amortiguación trasero, all-ins, con botella, increíble, tren delantero cambiado, RGNR, con llantas de radios, está por ver, si adaptaremos llantas de radios, a la parte trasera, porque al cliente, desde luego, le ha hecho gracia, le ha gustado, valora dejar este conjunto tal cual se ve, por supuesto, restauración de colín, pintura, 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 pero lo que son las llantas, se respetarían delantera de radios, traseras, en este formato, de aleación, y eso sí, acompañadas de una pintura, que está, estamos todavía barajando este aspecto. Y la última, R50 barra 5, con el precioso depósito, Toaster, estos depósitos, valen dinerales, si veis alguno, a la venta, y os acordáis de nosotros, lo podremos considerar, no os paséis con el precio, pero bueno, la verdad que son depósitos, como DIN, aquí tenemos varios, los de arriba son en fibra, estos son de enchapa, el azul ese es de aluminio, aquí los tenemos también, ese blanquito que asoma en medios de BMW, y el que le acompaña a la izquierda, es de CBX, ese gordote. Así que nada, habrá más vídeos, sobre las motos que estáis viendo, pues iremos compartiendo avances. Venga, un saludo, hasta luego.